buenas tardes amigos de youtube nuevo vídeo les voy a enseñar cuando unos frenos no le agarran y traen aire es porque el líquido no sale a kire si ven le voy a abrir y no va a salir nada de líquido debería de salir por el pivote pero yo pensé que el pivote está tapado pero no sale nada a ver si pueden ver allí si ven no sale nada de líquido solo tiene aire y eso puede agarrar puede agarrar como se llama por eso no agarran bien las brecas y les voy a enseñar apenas quiere salir a kira el líquido apenas pero ahorita con la llave 10 le pueden aflojar poquito allí le pueden aflojar un poquito allí si no sale el líquido se va a tener que purgar este yo le puse unos taquetes acá atrás como pueden ver y lo que hice yo aquí le destapé el botecito le destapé el botecito y le eché harto líquido y si no hay nadie que te ayude a purgarlas lo único que debes de hacer es esto miren yo este de aquí si tiene líquido el de allá no tiene líquido miren ¿si ven? si ven? ya está mojado aquí este si tiene líquido miren si ven miren me destapé un poquito para que salga el aire voy a dejar un ratito así para que salga el aire miren este si tiene líquido ahí se ve poquitito miren se ven poquitito miren se ven saliendo el aire ya cuando sale harto así ya lo debemos de cerrar porque ya salió el aire estamos orale pues así se purgan las brecas sin quitar las llantas si gustan ok yo tengo el motor prendido para que esté funcionando pero le puse los bloques y asegurarnos que nadie se vaya a subir al vehículo porque los pisa bueno mis amigos como pueden ver allí enchufé la manguerita hacia aquí hacia la hacia el tubito este y le dejé poquito flojo allá para que mi hijo le bombee y esté saliendo el líquido entonces como aquí tiene mucho aire y no sale líquido por su voluntad como les enseñé al principio del vídeo vamos a tener que purgarlo y para no chorrear mucho el carro compre ésta en la autopartes por 10 dólares ahí está el nombre de él de la yoguita para si la quieren comprar en la autozona o en el país que se encuentran nomás le piden que quieren este una pompita para sacar el aire de las brecas o de los frenos ok vamos a proceder a pompear pero no puedo estar grabando y haciendo el mismo trabajo lo que pueden hacer aflojan el tornillo este lo dejan poquito flojo y cuando salga el líquido lo apretan y le vuelve a bombear y le vuelven a soltar para que va saliendo el el líquido el líquido del freno ok pero ahí está saliendo el líquido y el aire bombear hijo suéltale bien 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 bien